Bueno, hoy te mostramos, esto es un lote que clasificamos nosotros como del tipo C, que tiene determinadas limitantes, que no son suelos de altas producciones, entonces le estamos buscando el manejo. Y la verdad que nos está yendo muy bien con lo siguiente, que es el tipo de rotación que hemos encontrado para estos lotes. Fíjense, acá tenemos un cultivo de servicio que fue centeno vicia y que tenemos sembrado girasol. Nosotros sembramos girasol con antecesor de los cultivos de servicio, entonces lo que logramos con esto es generar parte del nitrógeno que necesita el girasol y también lo que empezamos a generarle es más cobertura, más estructura a estos lotes. Entonces después cuando cosechemos el girasol, que vamos a salir temprano en la cosecha del girasol, vamos a tener la oportunidad de hacer otro cultivo de servicio, ahí a fines de febrero, que es colza, vicia, trigo sarraceno y centeno. Y para ir al otro año con un sorgo. Y la verdad que estamos teniendo muy buenos rindes en estos cultivos. Entonces fíjense, que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos los cultivos de servicio, por ejemplo el girasol está sembrado con barres rastrojos, para así le dar la oportunidad de que tenga la temperatura adecuada al suelo, se pueda sembrar bien, pero bueno, es una de las alternativas, nos ayuda a competir muchísimo con las malezas, y la verdad que estamos teniendo muy lindos resultados, por eso se los queríamos compartir.